Están espectaculares maestro ¿Te gustan? Que hermosos diseños Te las regalo ¿También tienes? Yo también tengo Ok Muchito Valencia no tiene Ah no, también tiene También, muy bien También tiene Muchito Valencia ¿Qué más? Ay, Rune, ¿quién quiere su premio? A ver, a ver, a ver ¿Cuántas mujeres toman con su plata? Y ahora Arriba las chelitas las mujeres Sabrosana Chica, su brito Sabor ¿Dónde regalamos? ¿De dónde? Chiquita, ¿dónde? ¡Una bulla de mancha más adelante! ¿Por acá? Falta por allá Por allá Por allá ¿Dónde? Allá Allá falta Beso tus ojitos Tan enversado Tu dulce mirada Mamá me tiene inotizado Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Sin ti me moriría Si me faltará Si me faltará tu amor Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Y sin ti me moriría Si me faltará tu amor Sabrosana para bailar con el sal Esa, 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 esa Que va caminando Y yo no puedo más Que sirva la piel Para bailar con el sal Hay tanto tiempo Disfruta el amor De ese amor Que ya no puedo más Que sirva la piel Para bailar con el sal Ven, 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 ven Se va caminando Y yo no puedo más Sabrosana para ti Ven con vos Salud Salud En Pucanta Libres 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 Y yo no puedo más Por quererte Por quererte Por amarte Por desierto Así es Y yo no puedo más Por quererte Por quererte Por amarte Por desierto ¡Volta! Ay, cariño Ay, mi vida Ay, nunca, pero nunca me abandones cariño Ay, nunca, pero nunca me abandones cariño Ay, nunca, pero nunca me abandones cariño alegría, tus besos son, lo que me dan el placer, tus besos son, son como caramelos, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar contigo, eso, mi amigo, vamos, tus besos son, toda mi vida, tus besos son, mi mundo entero, tus besos son, son como caramelos, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar contigo, eso, tu besos son, toda mi vida, tus besos son, mi mundo entero, tus besos son, tus besos son, son como caramelos, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar contigo, eso, mi amigo, si tú no, ¡Aplausos! ¡Tinga Sombrito! ¡Chega ya! ¡Chega ya! ¡Chega ya! ¡Chega ya!